¡Suscríbete al canal! 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 al bebé bueno, me la cambio en dos segundos para, vamos a cambiármela a ver, esperen listo me la cambié, soy yo un tonto y bueno les dejo, bueno, el video lo dejo de preámbulos y les muestro como es el perro y 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 nada eso así se llama el perro y dentro de unas tres semanas, en tres semanas lo voy a tener igual lo voy a mostrar porque voy a ir también a visitarlo antes y voy a grabar la reacción de mi gato cuando lo vea imagínense que se lo come ahí la cabeza bueno el que les mostré era el perrito ahora les muestro la perrita bueno, igual voy a tener el perrito, pero bueno les mostré el perrito y el perrito acuérdense se llama Snowy Snowy como lo puse en la intro esa épica 2018 Full HD cal 90 kilos y y y bueno nada nos vemos en el próximo video y 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